Hola. ¿Qué podemos decirte tres días después de la realización de tu examen MIR desde Curso MIR Asturias? Hablamos del MIR 2020, el último examen MIR, el realizado el 27 de marzo, el último sábado. Queremos darte un poquito de luz y compartir contigo unas referencias para ayudarte en esta etapa de incertidumbre que conduce desde el examen MIR hasta la publicación de los resultados del Ministerio. Ya sabes que solo hay unos resultados, los que publica el Ministerio. Todo lo demás son estimaciones. Bueno, te embarcaste en este viaje del posMIR, el día del examen, y a lo largo de este viaje vas a ir pasando por periodos de incertidumbre, pero progresivamente, según vayas avanzando en esas estaciones de metro, la incertidumbre se verá reducida. El periodo de máxima incertidumbre es antes de saber la estimación de netas, después viene la estimación de netas con la plantilla de profesores, en este caso de Curso MIR Asturias, y hoy hemos avanzado una estación más porque te podemos dar ya no una estimación de netas, sino las netas que has sacado en tu examen MIR, utilizando para ello la plantilla de respuestas provisionales del Ministerio. Con esto, la incertidumbre de las netas desaparece, no del todo, porque todavía quedan qué preguntas, conocer qué preguntas se anularán y qué preguntas de reserva entrarán. Pero, desde luego, globalmente se ha reducido mucho la incertidumbre en el tema netas. Pero ya sabes que lo importante no son las netas, y para eso solo tienes que visitar el blog MIR Entrelazados. Son imágenes tomadas de hoy, donde se ve que el opositor MIR lo que está preocupado ahora es de las estimaciones de números de orden y de las variaciones que encuentra entre los distintos centros de preparación sobre esas estimaciones. Bueno, hay que reconocer que ese periodo de incertidumbre nadie te lo puede evitar. Es tu responsabilidad el guardar fuerzas y tener templanza y equilibrio emocional durante este periodo, porque no va a terminar hasta que el ordenador del Ministerio te adjudique, siguiendo el ranking de especialidades que hayas tú planteado para el proceso telemático de elección de plaza, pues aquella plaza primera de la lista que quede disponible para ti. En ese momento se acabará la incertidumbre y se acabará el MIR, y te olvidarás rápidamente de todo esto y pasarás a preocuparte de otras cosas, que es esto, pues la residencia, las guardias y otras cosas. Bueno, el índice de la presentación va a ser hablar de la plantilla de respuestas provisionales del Ministerio, con la que vamos a corregir o hemos corregido este mediodía, pues todos los exámenes enviados al servicio de corrección POSMIR de Curso MIR Asturias. Y con esos datos vamos a procurar estimar los resultados de los más de 13.000 presentados al examen. Eso, por supuesto, una estimación. Y finalmente, lo más importante para ti, la estimación de número de orden y en qué modelo nos basamos y por qué. Bueno, y una mirada hacia adelante y a la siguiente estación que nos toca en este viaje, que es el proceso de anulación de preguntas. Comenzamos con el primer punto. ¿Qué plantilla hemos utilizado para corregir hoy? Pues bueno, el Ministerio ha publicado a última hora de la mañana, siguiendo la misma pauta temporal del año pasado, donde al mediodía del martes siguiente al examen MIR, en su sede electrónica público, la plantilla de respuestas aprobada provisionalmente por la Comisión Calificadora. Y así está accesible en la página web, no si tocas al link donde lo anuncia, pero si vas a datos de exámenes anteriores, escoges consultar cuaderno de medicina del 2020, hoja de respuestas y le das a acceder sin clave, puedes seleccionar una versión, en este caso la versión 0, y descargar una tabla donde viene el número de pregunta y la respuesta correcta. Pues bueno, con eso hemos podido realizar ya no una estimación, sino una corrección con la plantilla oficial y podemos decirte cuál es el grado de dificultad utilizando como métrica el índice de dificultad con la corrección al azar, es decir, con la penalización de fallar, y así ves que de los 5 grados de dificultad, preguntas muy fáciles, fáciles, óptimos, difíciles y muy difíciles. Hay preguntas de todos los grados de dificultad en el examen, aunque hay evidentemente menos preguntas muy difíciles y difíciles que el resto de grupos. Recuerda que estas métricas generan una valoración de la dificultad totalmente fría, basada sólo en resultados. Cuántas personas aciertan, cuántas fallan, de todas las personas, más de 3.000 personas, que habéis enviado vuestros exámenes a la web de servicios POSMIR. Bueno, ¿qué datos podemos ofrecerte de la muestra a día de hoy? Ya sabes que es un servicio gratuito del curso MIR Asturias, te logueas usuario y contraseña, escoges la versión del examen, cuidadosamente rellenas la plantilla de respuesta y posteriormente te damos esto, las netas y una estimación de número de orden. Ahora mismo, ¿cuántas personas están participando en la web de servicios POSMIR? Pues más de 3.300 personas, 3.321 y los datos que te mostraré ahora son derivados de la corrección de estos exámenes con la plantilla de respuestas provisionales del Ministerio. La mediana de la muestra ha bajado una neta, ha pasado de 108 a 107. Ahora mismo, esto 107, esto coma 3 y una mediana de baremo de 7,65. Por lo tanto, eso indica que como estamos por encima de la mediana de baremo que estimamos tendrá toda la población MIR, pues que es una muestra sesgada con mayor proporción de gente con baremos altos y esto es una de las explicaciones posibles de que la métrica que deriva de la muestra sean valores más altos de preguntas netas de las que evidentemente luego tendrá la población. Por eso no hay que confundir muestra y población porque no tienen nada que ver. Bueno, es una muestra sesgada como son las muestras de todos los servicios POSMIR de todos los centros de preparación y ese sesgo cambia cada año, cambia según el momento temporal donde MIR es la muestra y cambia, por supuesto, según la plantilla con la que está corregida en este momento la plantilla de respuestas del Ministerio. Fijaros cómo ha cambiado pues aproximadamente una neta solo. ¿Por qué? Porque la plantilla de respuestas de curso MIR de este año contenía seis discrepancias con la del Ministerio y esas seis discrepancias eran en preguntas extremadamente complejas, difíciles, que la mayor parte de la gente tiene mal y por lo tanto no ha afectado de una forma considerable a la mediana y estamos en el rango que compartí en el último vídeo contigo. A lo largo de este último día han entrado mil exámenes más a la web de servicios POSMIR. Ha bajado también esto un poco, ha bajado un poquito la mediana de barismo académico y también esto ha hecho que se haya reducido un poquito el sesgo. Estos son los resultados de todos los presentados en este momento. Solo hay un examen con más de 150 netas en la muestra y este es el número de personas por intervalos de netas de forma acumulada. Es decir, cogéis un valor cualquiera de 80 a 90 y aquí tenéis el número de personas de la muestra que tienen más de esa puntuación. Pero bueno, eso solo te indica en qué sitio estás o en qué posición estás en la muestra, pero eso no es lo importante. Ahora quiero repasar contigo las decisiones que hemos tomado. Fíjate, vamos a comparar las barras moradas, que son las de la muestra de este año, con las barras rojas que corresponden en este caso a las muestras del año pasado, del MIR 2019. Cuando las barras moradas sobrepasan en altura a las barras rojas en los primeros tramos de la distribución, en las zonas de netas más altas, significa que hay mayor abundancia de netas ese año. Por lo tanto, el MIR 2020 ha sido más fácil en puntuaciones que el MIR 2019. Hay más abundancia de netas en la población y serán necesarias más netas de lo que fueron necesarias en el 2019 para conseguir los números de orden. Y lo mismo respecto al 2018. Veis que las barras moradas sobrepasan a las rojas. Es decir, el MIR 2018 es considerablemente más difícil o más sequía de netas en la población que lo que ha ocurrido este año. Respecto al 2017, pues aquí ya vemos que sigue ganando lo morado, es decir, la muestra de este año, respecto a la muestra del 2017. Pero aquí las diferencias se van atenuando. Y si hablamos de 2016, vemos que las diferencias se invierten, siendo las barras rojas las de los resultados de la muestra del 2016 mayores que las de las barras moradas, pero por poco. Esto nos puede indicar que el grado de dificultad de la población MIR podría estar en una situación intermedia entre el MIR 2016, que fue el más fácil de los cuatro últimos años, y el MIR 2017. El MIR 2016 habría tenido, si hubiese tenido 175 preguntas, una mediana de la población de 90 netas, perdona, de 98 netas, mientras que el MIR 2017 tuvo en escala de 175 una mediana de 92. Pues bueno, entre 92 y 98 parece que se coloca el POSMIR 2020. Bueno, aquí ves otra forma de verlo, aquí de forma en lugar de, por intervalo aislado, acumulando personas o porcentaje de personas en cada intervalo. Y si comparamos con el año 2017, la línea morada está más alta que la línea roja, indica que los porcentajes hasta ese número de netas son mayores. Hay mayor número de personas con esas netas en la muestra de 2020 que en la de 2017, y por lo tanto, pues que serán necesarias más netas para obtener los números de orden de forma relativa a lo que fue en 2017. Y el fenómeno contrario aparece, si lo comparamos con 2016, donde encontramos que la barra roja del 2016 o la línea roja está un poquito por encima de la morada. Bueno, estamos intentando compartir contigo, pues, los elementos que tenemos a la hora de tomar las decisiones. También puedes buscar otras referencias, por ejemplo, tienes aquí en el blog MIR entrelazados la evolución de la mediana y de la media de dos centros de preparación. Y puedes ver, pues, José María tiñe de verde esto que es las netas derivadas ya de la corrección oficial del ministerio con la plantilla provisional. Y de azul, la plantilla definitiva, que todavía no tenemos. Cuando veis que hay una modificación importante de un día a otro, con un número de exámenes no importante de un día a otro, pues, este cambio grande se debe a que había diferencias entre la plantilla que utilizó el centro de preparación y la plantilla oficial del ministerio. Ya en el otro vídeo os dije que en ningún centro de preparación esto íbamos a clavar la plantilla. Y así ha sido. Nosotros teníamos seis preguntas de diferencia con la plantilla oficial. Y cada centro, pues, tenía un número de preguntas distintas. El número de preguntas distintas no se expresa en la mediana con la intensidad que tú querrías. Porque la mayor parte de esas preguntas afectan a preguntas ambiguas, difíciles, que la mayor parte de la gente ha tenido mal. Y, por lo tanto, aunque a nivel individual puede haber personas con cambios importantes, a nivel global no es tanto. Lo mismo aquí, si veis un cambio importante, pues, se debe otra vez al cambio de plantilla y lo mismo en estas otras situaciones. Bueno, por fin, esto tenemos las netas de la muestra y vamos a intentar estimar contigo la población MIR 2020. El mejor año para presentarse en el sentido de las plazas que convocó, ha convocado el ministerio, casi 8.000. Es récord total de la historia MIR. Esto es la mejor noticia de este año. Otra noticia buena es que el coronavirus ha cambiado la tendencia creciente en el número de presentados. No sabemos cuántos os habéis presentado, pero sabemos cuántos sois admitidos y, por lo tanto, os podríais presentar. Y sois menos que el año anterior. Así que estamos estimando que el número de presentados caiga, esto de los casi 15.000 del año pasado, a en torno a 13.650, que es la estimación que hacemos en este momento. Bueno, como ha habido más tiempo de preparación, las personas que lo han aprovechado probablemente hayan alcanzado los mayores niveles de conocimiento médico nunca vistos en la población MIR, en la zona de la cabeza. Estos son los resultados de la muestra actual y recuerda que es una muestra no sesgada, perdón, es una muestra sesgada porque no es aleatoria. Es una extracción de un número de exámenes de la población MIR, que es realmente lo que necesitamos para conocer la realidad, pero tenemos solo una muestra con un sesgo de selección. Es un sesgo motivado porque la decisión de participar en el experimento es voluntaria. ¿Y quién toma la decisión de mandar el examen a los servicios FOSMIR? Pues en general hay una mayor tendencia, hay una mayor abundancia de exámenes buenos que de exámenes malos, o de puntuaciones altas que de puntuaciones bajas, porque en general si alguien ha tenido malas sensaciones no tiene ganas de corregirlo. Y justo lo contrario, si ha tenido buenas sensaciones con el examen. Entonces, todas las muestras de servicios FOSMIR están vitaminadas y por ese sesgo, además de por estar compuestas por alumnos de ese centro de preparación, esto de una forma importante. Y a través de las puntuaciones de esa muestra, el centro de preparación tiene que estimar de forma matemática una población MIR que no va a ser idéntica a la real, es tan solo una ilusión matemática para intentar utilizar esa referencia para darte tu resultado, tu número de orden. Y esta es la población que estamos estimando en este momento para el MIR. Como ves, la altura de las barras en porcentaje es más baja que la que has visto antes en la muestra. ¿Por qué? Si combinamos las dos, ves que hay mayor abundancia de puntuaciones en la muestra, en las barras azules, que lo que estimamos en la población. Y en la parte de puntuaciones bajas ocurre justo lo contrario. Eso es una forma gráfica de ver ese sesgo de corrección, además del sesgo que tiene la propia academia. Pues bueno, estimamos esta distribución de preguntas netas para conseguir los números de orden. Este es el intercambio entre netas y número de orden que estamos estimando este año. Es decir, tenemos que estimar el comportamiento de todos los presentados para poder posteriormente buscarte a ti en esa lista. Este es el comportamiento o los grados de dificultad de los cuatro últimos MIR, siendo el más difícil el MIR 2018 y el más fácil el MIR 2016. El MIR 2016 es la línea que está más desplazada hacia la derecha. Esto es abundancia de netas, esto es número de orden, el número uno y el último número, y cero netas y las netas necesarias para sacar el número uno. Este es el MIR 2016 real y ayer, en el otro vídeo que grabamos con la corrección de la muestra, una muestra con mil personas menos, con la plantilla de profesores, decidimos o teníamos cargado un modelo de estimación donde la mediana de la población, no de la muestra, que decíamos que era de 108, sino de la población, estimamos 98 netas. Ahora mismo estamos estimando, como ves, esta es la de 98, que es el MIR 2016, y estamos estimando que las netas de la población MIR será este caminito que está desplazado un poquito hacia la izquierda. Es decir, un MIR con una mediana de 95,6 netas. Es una situación intermedia entre el MIR 2016, que tuvo 98 netas, y el MIR 2017, que tuvo 92 netas. Bueno, así que ya ves que, como comentamos ayer, todo es relativo, relativo a la plantilla con la que corriges los exámenes, relativo al momento temporal donde estás mirando la muestra, y relativo a los sesgos que tengan intrínsecamente esa muestra en ese centro y en ese año, porque cambian cada año. Esto es lo que genera más ruido y más dificultad en la estimación. Y, por último, llegamos a la estimación de tu número de orden. Ya sabes que ahora mismo ya la preocupación por las netas ha desaparecido, y ha desaparecido con razón, porque las netas solo valen para comprar números de orden en un determinado examen MIR. Lo importante es qué abundancia de netas hay en ese examen MIR para saber cuál va a ser el precio de los números de orden. Y para eso, lo que contamos solo es con el resultado de unos pocos, en este caso más de 3.000, nos faltan más de 10.000, y tenemos que generar matemáticamente los resultados que esperamos, y los baremos académicos y los resultados de exámenes de esos 13.000 para intentar buscarte dentro de ese hipotético examen MIR a ti y darte ese número de orden. Los datos matemáticos van cambiando a lo largo de las horas, y según van pasando las horas y los días, y las muestras van tomando un tamaño mayor, pues los datos se van haciendo más armónicos. Pero bueno, esto al final, lo que a ti te interesa es, ¿y qué hay de lo mío? Pues bueno, lo de lo tuyo, ya sabes que tienes activado desde el mediodía hoy, ya un nuevo modelo de estimación de número de orden que se adapta a ese cambio que hemos visto en las muestras de corrección. Los alumnos de CosoMir Asturias han realizado durante la preparación más de 100 exámenes tipo MIR, como si fuesen en forma de exámenes anteriores, simulacros, minisimulacros, etc. Y recuerda que nosotros utilizamos en la tercera y cuarta vuelta del curso, desde junio hasta diciembre, un modelo de posicionamiento estático, es decir, en cada simulacro dábamos números de orden, frente a una hipotética población MIR de 86 netas. O sea, un grado de dificultad equivalente al promedio de los tres últimos años. A partir de ese momento, de cuando se realizó el examen equivalente al examen del año pasado, cuando entramos en la última vuelta de preparación, en la quinta vuelta, pues los alumnos iban sacando cada semana un poquito más y el modelo de posicionamiento se lo iba comiendo porque cada sábado estábamos posicionando como si ese día fuese el examen MIR. Y así, pasito a pasito, fueron pasando por mires que estimábamos en el MIR, no en el simulacro, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, y llegamos al último simulacro donde estimábamos que si lo hubiesen realizado 13.000 personas, la mediana de esas 13.000 personas habrían sido 96 netas. Pues bueno, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que en este momento estamos estimando que la población tiene 96 netas, es decir, que para los alumnos del curso MIR de este año han sentido la dificultad del examen en netas, pues esto de una forma idéntica a la del último simulacro. Esto es casualidad porque lo importante no son las netas, son los números de orden, pero en este año, esto de forma casual, pues hemos igualado la dificultad del examen MIR. Y eso lo podemos ver, lo vimos en el vídeo de ayer, con la plantilla de profesores, donde el resultado, la mediana del simulacro 20, pues igualaba a la mediana del simulacro, perdón, la del simulacro 20, no, del MIR 2020 para los alumnos, igualaba a la mediana del último simulacro, y lo vemos como eso ocurre lo mismo a día de hoy, corrigiendo con la plantilla de ministerio. Es decir, que esas seis discrepancias con la plantilla del ministerio ha afectado muy poco a la mediana de los alumnos y también de la muestra de corrección. Esta es la distribución de netas de los alumnos con la muestra de ayer y con la plantilla, ahora ya no de profesores, sino del ministerio a día de hoy. Bueno, a día de ayer, con la plantilla de profesores, aproximadamente la mitad subían y la mitad bajaban, y hoy esto ligeramente por encima de la mitad, 52%, subieron su puntuación en el MIR 2020 respecto al simulacro 33 y el 48% restante lo bajaron. Esto solo se consigue cuando se iguala el grado de dificultad. Y puedes decir, pero esto es un poco sorprendente, no lo es para los alumnos del curso MIR Asturias, pero si es la primera vez que lo escuchas, tienes que saber que hay una gran variabilidad en tu comportamiento individual de un examen al siguiente. Siendo del mismo grado de dificultad, pues necesitas hacer un conjunto de exámenes para que la media de esos exámenes mida realmente lo que tú sabes de medicina. 175 preguntas no son capaces de medir en una sola medición de forma exacta, individualmente, aunque sí poblacionalmente, el grado de conocimiento de cada uno de los presentados. Fijaros, en esta gráfica, para los no alumnos, porque los alumnos lo conocéis, tenemos en esta zona de la gráfica los que suben y aquí los que bajan respecto al examen anterior, en este caso, el último simulacro. Y aquí encontramos un 52% de los alumnos y aquí a un 48% de la gente. Y eso, que el grado de dificultad medido en la mediana es idéntico. Si comparamos el comportamiento de la variabilidad del último simulacro con lo que denominamos variabilidad estándar, veis que se aproxima un montón. Bueno, hemos llegado al final de esta estimación con la plantilla de respuestas provisional del Ministerio y vamos a echar un vistazo a lo que viene a continuación. Y a continuación viene el inicio del plazo de las impugnaciones. Al día siguiente de la publicación de las respuestas provisionales, que se cumplió, que era el 30 de marzo. Mañana se iniciará el proceso de reclamación y para esas reclamaciones acude a la página web del Ministerio. Pinchando en este vínculo podrás descargar la hoja de instrucciones. Recuerda que en las reclamaciones de las preguntas tienes que referirte a la posición de la pregunta en la versión 0 de examen. Por lo tanto, tendrás que buscar la equivalencia en tu examen de la posición de la pregunta que tú quieres reclamar en tu examen. Esto a lo mejor está en la posición 29 y en la versión 0 está en la posición 26. Tienes que referirte siempre a la posición en la versión 0. Y para eso tendrás que descargar la equivalencia en el Ministerio, como ahora te explicaré. Y recuerda que en las reclamaciones tendrás que adjuntar un PDF que tiene que ser muy pequeño. Tiene que tener un tamaño de 256 kilobytes. Para eso existen programas que comprimen, pero si no dispones de uno, puedes descargar un programa en tu smartphone un programa que convierta una foto del teléfono en un PDF y posteriormente a lo mejor pasando el PDF a través de WhatsApp se reducirá el tamaño porque realmente 256 kilobytes va a costarte trabajo convertir una foto de un libro en un archivo de tan poco tamaño. Bueno, recuerda que necesitas acceder a la equivalencia entre tu versión de examen y la versión 0 y para eso vas a este apartado de la página web del Ministerio, escoges Medicina, Hoja de Respuestas, Acceder sin Clave, escoges la versión de tu examen, en este caso, en este ejemplo, he cogido versión 1 y al darle a Aceptar puedes descargar esta tabla donde vas a tener la posición de la pregunta en tu examen a qué equivale en la versión 0 y la respuesta aprobada provisionalmente por la comisión calificadora de este año. Esto es el resultado del análisis psicométrico de los más de 3.000 exámenes que tenemos hasta el momento incluidos en la página web. Si miramos la discriminación nos encontramos que hay un grupo de preguntas que no hacen ningún efecto en el examen. Afortunadamente, no es un grupo grande. Y podemos darte información de interés que es cuál es el grado de dificultad de las preguntas de reserva. Fíjate, La primera pregunta, una pregunta de legal, tiene un grado de dificultad medio. La siguiente pregunta de digestivo está en la frontera entre medio y difícil. Luego, la siguiente pregunta es fácil. Las tres siguientes son muy fáciles. La siguiente es también en la zona óptima o media, pero acercada, vamos, o cerca de la frontera con difícil, que sería 0,33, esto tiene 0,36. La siguiente de reuma también, esto óptima, pero también cercana o difícil. La siguiente, claramente difícil, de farma, una pregunta que además no discrimina en absoluto. Y la siguiente también difícil. O sea que las últimas preguntas están en la frontera entre regular y difícil. Hay preguntas también muy fáciles en las preguntas de reserva. Y dependiendo de cuánto avance el proceso de anulación, va a cambiar las netas tuyas, las netas de todos los presentados, y cambiará, por lo tanto, si fuese necesario el modelo de estimación, adaptándose a esa abundancia o sequía relativa de netas después de la publicación de la plantilla definitiva. Bueno, quiero compartir contigo esto, cuáles son las preguntas peores del examen, las que no ejercen su función, que su función es separar, discriminar, separar a los opositores según su grado de conocimiento. Pues bueno, las peores preguntas, utilizando como métrica de tanto parámetros de la teoría clásica del test como la correlación visceral puntual como métrica de la TRI, de la teoría de respuesta al ítem, son las mismas preguntas. Estas seis preguntas son las peores del examen que no discriminan en absoluto. Fíjate, voy a compartir contigo esto, un par de cosas. Esto representa a la respuesta 1, 2, 3 y 4. Y esta barra en gris corresponde al grupo de personas que la dejaron en blanco. Pues esta pregunta de Nefro, la 169, la mayor parte de la gente, esto la falló, porque solo los que contestaron la 3 la han tenido bien. Y si miramos cuál es el nivel de conocimiento de las personas que la acertaron, vemos que hay más personas que la acertaron en el nivel bajo de conocimiento que en el nivel alto. Esta es la curva de discriminación. La probabilidad de acertarlos a mayor nivel de conocimiento es decreciente. Es una pregunta que esto, desde el punto de vista psicométrico, no sirve. Es una pregunta extremadamente difícil que prácticamente la mayoría de la gente ha fallado. Una pregunta que hubiese fallado, todo el mundo habría dado menos 0,33. Tiene menos 0,20. Muy difícil. Y no discriminas con ninguna métrica en absoluto. La siguiente pregunta peor, esta pregunta de urgencias, donde la respuesta que ha dado el ministerio es la menos escogida por los opositores y además no hay ningún gradiente entre las personas que la acertaron, no hay ninguna diferencia entre los que no sabían nada, los que sabían mucho y los que sabían regular. Es decir, no permite discriminar en absoluto. Es otra pregunta también tremendamente difícil. Este punto es la posición en el arco de todas las preguntas. Si esto fuese un collar de perlas, desde la pregunta más difícil a la pregunta más fácil, la perla correspondiente a esta pregunta está al inicio del collar, en la parte más difícil del examen. Es realmente complicado conseguir generar preguntas muy difíciles que discriminen. Y bueno, ¿cuántas preguntas anulará el ministerio? No lo sabemos. Históricamente vemos una tendencia relativamente decreciente a lo largo de los años y veremos finalmente qué es lo que hace. Pero bueno, a partir de mañana se inicia otra fase en la que tendrás unos días para presentar tus reclamaciones. Hemos llegado al final de esta presentación y bueno, quiero mandarte mucho ánimo. Guarda fuerzas. Esto y una vez que termine el proceso de impugnación, aquellas preguntas que tú desees impugnar, pues nada, descansa, que lo tienes pero más que merecido. Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a tus compañeros de Curso Mira Estudias.